Somos IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. Somos una empresa líder en la frontera del norte de México. Somos una empresa dedicada al ramo de la manufactura y los servicios para la industria. Señor empresario, si usted le gustaría discutir su proyecto potencial y tiene una pregunta acerca de los servicios y soluciones que ofrecemos, y también le gustaría recibir más información detallada sobre nuestros trabajos o simplemente sentirse como en el chat, en IMSA nos encantaría saber de usted. Solo póngase en contacto en estos establecimientos ubicados a los dos lados de la frontera, en Ciudad Juárez, en la calle Pinonceli 9450, Colonia Puente Alto, y en El Paso, Texas, en la avenida Hayes, número 4020, no espere más. Estamos para servirle en IMSA, Ingeniería en Manufacturas y Servicios. ¡Gracias! 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 El canal de televisión Cambio 21 TV es un medio que ofrece una serie de servicios y productos, como el de difundir las promociones de sus patrocinadores o anunciantes mediante sus videos comerciales, transmitiéndolos de forma pautada en sus programas Turisteando Chihuahua, Su Gente y Cultura, Lúdica y Arte, Pórtico, Buena Salud, Cambio 21 y Universus, entre otros. También ofrece el servicio de producción de videos clips, publicitarios o de videos corporativos para las empresas, como restaurantes, hoteles, salones de eventos, gimnasios, bares y de videos promocionales de estados, municipios y universidades. Brinda el servicio de publicar el banner de su marca en la página principal de su web, Cambio 21 TV, sirviendo de enlace entre las empresas o instituciones públicas con sus miles de usuarios y cibernautas. La web de Cambio 21 TV también puede difundir publicidad digital de empresas en sus páginas interiores relativas a eventos, restaurantes, hoteles y noticias, y ofrece difundir los eventos y festivales mediante videoclips, reportajes o entrevistas referidas a la marca o al quehacer de las instituciones públicas. Asimismo, Cambio 21 TV brinda el servicio plus de difusión de contenidos publicitarios de ante sus páginas en redes sociales como Facebook, Twitter y Google, 21 en total, motivo por el cual cada contenido publicitario no solo estará visible en su web, sino sería publicitado también en sus páginas digitales. Asimismo, brinda el servicio de retransmisión de los videos promocionales de sus clientes o patrocinadores en su canal de televisión digital de presenciamexico.com Recuerde que Cambio 21 TV, conjuntamente con el periódico presenciamexico.com como de la revista ludicamagazine.com, aglutinados todos en el grupo Tapacolmen Multimedia, pueden servirle en su plan de medios. ¡Suscríbete al canal!